Todos los 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el fin de sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo. Es por ello la importancia de hacerse la autoexploración, por lo que Benito Martínez de Movicancer dio a conocer los pasos de cómo hacerlo, así como prestarle atención a algunas señales de alarma. Lo importante que la mujer tiene que hacer es que, y tiene que tener bien claro, solo dos minutos son necesarios para que la mujer desde su baño y con las manos con jabón pueda ella explorar de arriba hacia abajo sus mamas y poder examinar si hay alguna cosa que no estaba ahí. Lo importante es que la mujer primero aprenda a reconocer su cuerpo para poder examinar qué cosas ahora están que antes no estaban. Por ejemplo, por poner un ejemplo para el público nicaragüense. Una masa, un nódulo que está ahí, un pezón que se retrae, una piel de naranja, como la forma de una naranja, que está todo rosado, todo con porito. Otra de las cosas que podría ser una señal de alarma es la secreción, como de agüita de frijol que sale del pezón. Alerta. Eso significa que estamos teniendo un proceso de cáncer de mama. Pero también hay otras cosas que pudieran a veces confundirse. Por ejemplo, una masa a nivel de la axila. No está en la mama, pero está en la axila. Algunas mujeres hasta pueden pensar que se trata de lo que decimos popularmente en el lenguaje nicaragüense, una golondrina, dice. Pero quizás nos estamos enfrentando a un ganglio inflamado por cáncer de mama. Y eso es muy importante. La mujer tiene entonces que examinarse en el baño con sus manos, con jabón, y poder hacer ese recorrido de arriba hacia abajo, incluyendo la zona de la axila. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. En Nicaragua cada año se detectan 6.700 casos de cáncer. De esto, por cada nicaragüense, dos mujeres debutan con algún tipo de cáncer. Esto significa que en Nicaragua el cáncer tiene rostro de mujer. ¿Y qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, tan solo estamos hablando que en el sistema público y en el sistema privado de la salud se detectan unos 1.200 casos cada año de cáncer de mama. Y desgraciadamente, el 62% de las mujeres que son diagnosticadas con un tipo de cáncer son diagnosticadas con cáncer avanzado. Noticias 12, Darlene Tellez. 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 Noticias 12, Darlene Tellez.